Bienvenidos otra vez cracks, se nos cayó el stream pero ya estamos de vuelta. Así que vamos a continuarle justamente donde le dejamos, donde ya destruimos la torreta antiaérea y ya el Mike puede venir a ayudarnos otra vez, así que vamos a continuar. No hay güey, espérate. Ah, no manches. No hay güey. Bueno, vámonos de aquí. Bien, pues ámonos. No manches Mike. Bien, allá vamos. No ves, esta zona está casi igualita. Bien, pues una hierba verde. No hay güey. No hay güey. No hay güey. Se cayó. Le paso a tirar al otro. Siguiente. No hay güey. No, eso no me está gustando. No hay güey. Ahí está. No hay güey. Uno menos. Fuentes. No hay güey. Ah, caray, otro aquí abajo Alto ahí, mugrosos Oh, ya no tiene balas Oh, no No manches, son un montón Ah, no manches Si, la neta la reiniciamos No, 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 no Ok, uno menos Oh, no No, no, no ¡Gobierda! ¡Tágate! ¡No! 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 Miren, entonces se alcanza a llegar y tiene 150 balas ¡No! 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 ¡Evet! ¡Venga ya! ¡Nueva filipollas! Ahí viene el JJ Ahí está, ya bajó Sobres, ya cayó No, no, no ¡Trójate esto! ¡Mierda! Ok, vámonos de aquí Chin, aquí en Originals Le lanzaban un alzacuetes al Mike A ver qué pasa Ay, no No, no me quiero acercar, güey ¡No! No manches, no visadores, güey No, no me quiero acercar No, 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 no No, no, no No, no, no No otra vez, por favor ¡Chinga! ¡Se repitió, cara! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ah, caray ¿Por qué no le doy? Ahí está Vamos a ver Vamos a ver qué hay acá abajo Bueno, mira Vamos a ver qué hay acá Vamos a ver qué hay acá abajo Chale De morrito me agüitaba que Tumbaran al Mike Y otra vez sucedió Chale El bonero quiere ratas Se movió una, ¿verdad? Ay, güey, no manches La neta, no tengo tiempo Para qué perder contigo, crack Vámonos Esto es una referencia a las bolsas Del otro juego, ¿no? Ah, sí, claro Que sí Entonces había un regenerador Dentro, ¿eh? A ver Vamos a tasajearnos A este No, espérate Muy groso Ay, güey No, espérate Todo beta Í No, espérate no, no, vamos a huir ahí está ahí está ya no se congelan sí, dijimos que el bonero quiere ratas ¿de dónde se fue? aquí está bueno ¿no estaba aquí? ¿de dónde se fue? ¿de dónde se for started? yaale so pues ya no está la rata entonces tengo curiosidad si yo a cuchillo otra vez una bolsa sale otro regenerador a ver aquí no aquí tampoco aquí menos aquí nos va a salir otro a ver ninguno genera calor ese sí no manches ay no ese también entonces si le pego a la caja este va a salir mejor no no tengo muchas balas ya ah mira el bonero también compra de estas estas cajas están ahí para para hacernos caer en la trampa no pues ahí se ve se acabó el descanso supongo bienvenido vamos a reparar nuestro cuchillo bueno el chaleco antibalas como nuevo y el cuchillo todavía aguanta tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba un buen negocio jejejeje bueno que puedo hacer por ti un arma bien ajustada puede compensar la falta de habilidad amigo nos llevamos este mejorado tenemos una idea general de tus gustos amigo ok vamos a ver que tenemos aquí bien vamos a tope que transa más y como andamos no acabo de ver tu mensaje perdón como andamos como estas que da poco ay wey no lo vi que era eso un zafiro azul según yo si se escucha mi micrófono si 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 se escucha mi voz bien mas y como andamos que cuentas de que país me ves ay wey ok hay que tener cuidado no ay no 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 No, ya lo vi. A pinche castroso. Sí, te pregunté de qué país me debes. Uy, güey, son muchos. Les voy a traer a las bombas estas. No, no son tontos. No, no son tontos. Híjole, son muchos. ¿Pero de qué país más? De Latinoamérica es muy grande. Yo soy de México, ¿y tú? Uy, se cayó. ¿En el último lugar del mundo? He visto un video donde dice que Chile es el último lugar del mundo, algo así. Ah, la Patagonia en Chile, creo que le llaman el último lugar del mundo. No, no. No, no. No, no. No, no. Está bien, no me digas. Bien, ya tenemos la lana. Gastamos mucha munición y medio chaleco, pero vamos bien. Ah, bueno, la tiene. Y qué onda, crack, qué hora es por allá. Aquí son... Casi nueve y media de la noche. Ay, güey, uno de estos. ¡Pum! ¡Alto ahí, crack! Ahí está, ya cayó. Ah, le di a la atrás y a la frente, ¿no? Qué jalada. Aquí hacemos el pescadito. Un avistador otra vez. Un avistador otra vez. Acérquense, acérquense. Ahí. No, 11.25, son dos horas más allá que aquí. Pues un saludo, crack, de aquí, de México, desde... Sí, desde aquí, México, hasta Chile. A ver, qué más tengo que hacer. No hay un avistador aquí afuera. No hay un avistador aquí afuera. Un avistador acá, no hay un avistador aquí afuera. ¿Le pego al juego? ¿Cómo? a ver ahí está, está un poco más ordenado esto ah, que sé jugar pues más o menos, todavía me falla un poco la precisión y más con el sniper no, ok, es aquí aquí debe de haber algo sí bien, tosámonos a ver, qué hay aquí nada ahí sí un porro sí cabe ahí está puedo crear munición a ver tengo munición de rifle de magnum TMP de rifle sí me voy a crear más balas de magnum ah, no, no traigo con pie a ver bueno, ya veremos sobre la marcha qué nos creamos no manches, qué es esto yo entendí porro pero bueno es lo que quieres yo deseo compartir este regalo con tantos como sea posible un humilde deseo, ¿no? todos estamos conectados a través del cuerpo sagrado y ahora tu carne tus huesos y tus pensamientos se han unido a nosotros cómete ¿por qué rechazas la paz cuando solo has de aceptar el regalo? ¿cómo? ella hizo ¡sable! ah, sí ha llegado la hora de que este coronero se una a nosotros oh, bendito sea con la dulce piedad que se nos ofrece regocijaos y que así sea Leon ¡corre! oh, la madre llegó a balancearlo ¡vámonos! oh, eso fue muy rápido ¡vámonos, chula! Ashley ¡hushly! 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 laboratorio B debe ser por aquí porro es como un cigarro pero de hierba verde ¡hushly! alcanzamos a huir ¿qué ha sido? ¿qué chucha es hueso? ministry author ¡hushly! 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 ¡hushy! 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 ¿Aún te resistes, hijo mío? Ay, güey, hay que apurarnos. Basta. ¡F***dita sefra! ¡Cámara Leon, tú puedes! ¡F***dita sefra! ¡F***dita sefra! ¡Qué loco! ¡Sí, llegamos! Buenas noches, Masi. Cuídate. Te lo dije. Voy a llevarte a casa. Guácala. Guácala. Allá vamos. Guácala. 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 uh pasa puro rayo láser no manches león no se subió a la cama no salvo lo hiciste tú sí sí fui yo puedes andar un mapa sí lo encontré creo que dice que podemos escapar por aquí somos un equipo no simón chula sigue así y me despedirán así que todo esto chelluis hablando con eira pero a w es albert wesker no terminación del parásito fue luis sí estamos vivos gracias a él no 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 manches con razones tan especiales es una plaga madre bueno, Luis iba a salvar al mundo ¿qué es eso? son los antígenos, ¿no? creo que sí bueno, ahí estaban no es el sitio más incómodo en el que he dormido ok, no hay más documentos vámonos de aquí lo siento somos un buen equipo simón, chula vas mejorando ¿verdad? ¿seguro que estás bien? mejor que nunca ah, volvimos al santuario la mujer que nos ayudó ¿crees que estará bien? seguro que sí no es de las que se rinden fácilmente ¿sería que la van a hacer bien? no me dejes no en serio bien, continuemos oh, espérense ¿qué dice? es de las que se rinden fácilmente están locos 15 15 15 oh, osmón 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 sátil ¿adam sátil? muy bien pero ahora no no ya voy se alcanza a ver crack hay había otro nada a mí se me hace que este es el último hueonero nada más que lo mejor que vamos a guardar aquí de almacenamiento voy a guardar esto acá ah no puedo almacenar los recursos no manches nada más las armas ok bienvenido en qué puedo servirte cuida eso como se merece amigo atónito ¿verdad? nuestra artesanía no es para mí ¿puedo servirte? ¿algo más? gracias mejor ir deberías completar cualquier petición que tengas pendiente antes de seguir por aquí sería una pena vivir el resto de tu vida arrepentido por no haberlo hecho pues ahí nos vemos mi buen hueonero bien mira es ella sí creo que caeré en su trampa ok vamos a cambiar de mira ahí está volveré chula no te vayas no manches oh no un avistador bueno más manches ¡ay güey! ¡pum! ¡ah! vamos a hacer team a ver la transformación ¡no manches! ¡ay cabrón! ¡estás perroncísimo! ¡ah! 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 ¡No hay Wings! ¡A la madre! ¡Vámonos! ¡A la madre! 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 ¡Suscríbete! 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 Ah, tiene ese ataque ¡Pum! ¡Qué buen tiro le salte ahí! Ah, creo que podíamos matar ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, güey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que me estoy salvando por los pelos ¡Suscríbete! 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 Creo que le queda un ojo ¡Suscríbete! 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 Bien, ya lo hirímos. ¡Uy, güey! ¡A la madre, güey! ¡No manches! ¡Qué clase duró, poros, si es este! ¡No es por mí, es por ti! Sí tengo que disparar ahí, ¿verdad? ¡No! 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 ¡Y la sacó de terror! Aquí se acaba Esto No va a ver Oh la madre La muestra Bueno el ámbar Nada personal Leon Tenía un trato con Luis Tranquilo Lo cuidaré bien Es la hora ¿Vienes? Creo que ambos sabemos Que aquí es donde nos separamos Ya dejo Mejor date prisa El osito Hasta la próxima Leon Cámara Leon Despierta Vámonos ¿A dónde va? Quién sabe No entiendo ¿Por qué se interesa? Vamos La isla va a explotar ¿Qué va? ¿Qué? No Hiciste bien Leon El deber de un hombre es primero Vale Salgamos de aquí Sí ¿Qué había aquí? Ah una hierba Vámonos Vámonos Suelta No hay tiempo Vámonos No están atacando ¿Qué está pasando? Sin su maestro No son suena Están acabados Vámonos 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 Pues vas a disfrutar ¿Ya está sonriendo ¿En serio? Jajaja Ay, güey, güey chueco Agárrate, chula Ay, güey Háganle cuenta que eso no pasó Ay, güey Los pechos de Ashley están bien mugueados Eso, vámonos Se veían raros ¿Estás bien? Pues no lo sé, vaya locura Qué loco Misión cumplida, ¿no? Misión cumplida Cuando estés en casa Gracias por salvarme No hay de qué ¿Sabes? Podría hablar con mi padre Para que fueras mi guardaespaldas No me necesitas Te has manejado bien tú sola Aunque alguna lección con los cuchillos Venga Vamos a casar Yo le soltaba sus besotes Vámonos Condor 1 Nido a Condor 1 ¿Me recibes? Responde Responde Pero funciona esto Leon Leon Ashley ¿Tú estáis bien? ¿Dónde estás? Responde ya Ay, chico, niren A ver Los créditos Ay, güey, la misma música Bueno, casi Allábbas Perdón ¿Tú estáis bien? Ay, chico, n vários con el señor y la guitarra no manches aquí se volvió bien turbio la mina el ámbar la plaga madre ponme con él he conseguido el ámbar madre el whisky una pregunta ¿qué planeas hacer con esto? no te pago para que hagas preguntas solo te diré que es un nuevo amanecer cientos darán sus vidas para que uno sobreviva yo solo estoy acelerando el cambio así que serán millones de víctimas incontables que ambicioso cambio de rumbo no manches no manches ay wey entonces como le hará whisker para recuperar la plaga madre bueno el ámbar me manches pinche juegazo la neta vamos a adelantarle vamos a adelantarle por si la música tiene copyright ay no jajaja ah no es el chistecito de las gafas bien hecha dice pues todo bien pues todo bien hubo hubo el menú gira igual que en el original el traje de gángster de gángster esa canción es de la intro no pues qué juego tan increíble bueno cracks aquí le vamos a dejar no sé cuándo vuelva a hacer stream otra vez pero gracias a los que se pasaron al stream gracias a los que lo habían diferido recuerden convertirse en miembros del canal así sin niveles disponibles y en el máximo nivel obtendrán muchas recompensas nos vemos y hasta la próxima